Nacerá un renuevo de ser, una virgen en su vientre dará luz y desde el firmamento la estrella conducirá a los pueblos hacia Belén y los ángeles cantarán su gloria porque el Padre desde el cielo enviará su luz y no habrá tristeza ni amarguras, el niño de Belén a todos llenará de amor La promesa de un rey llegará, este es el tiempo en que esperan los profetas Este es el momento que llega para regir a la tierra con su luz y los ángeles cantarán su gloria porque el Padre desde el cielo enviará su luz y no habrá tristeza ni amargura y el niño de Belén a todos llenará de amor secuestrarán ante las naciones, todos los reyes dejarán sus coronas los pobres se alegrarán, los pobres se alegrarán porque el reino de su Padre les pertenecerá y los ángeles cantarán su gloria porque el Padre desde el cielo enviará su luz y no habrá tristeza ni amargura y el niño de Belén a todos llenará de amor y los ángeles cantarán su gloria y los ángeles cantarán su gloria y los ángeles cantarán su gloria porque el Padre desde el cielo enviará su luz y no habrá tristeza ni amargura y el niño de Belén a todos llenará de amor y los ángeles cantarán su gloria 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 que «öt、「ặ cognode",巨llo.